Se dice que el virus no se transmite mediante los alimentos. Sin embargo, sostiene, el paciente cero se contagió por consumir alimentos contaminados. ¿Cuál es la diferencia? Muy bien, qué interesante la pregunta. Mira, la pregunta ya supone que la segunda parte de la pregunta es cierta, ¿no? Dice, ¿cómo es posible si la persona que el primer contagio se contagió por comer alimento contaminado? Pues eso no es cierto. Eso no es cierto. Estoy seguro que nuestro televidente leyó la noticia de que alguna persona se contaminó por comer sopa de murciélago. Esa es la cosa que circula en el Internet. Y no, no es así. El murciélago tiene su, digamos, es el origen de los tres últimos coronavirus. Tanto del SARS en el 2002, el MERS en el 2012 y de este nuevo coronavirus en el 2019. Los tres, al parecer, se han originado en el murciélago, en la sangre del murciélago. Pero de allí han tenido que ir a un animal intermedio, ¿verdad? El del SARS fue a la civeta, el del MERS fue al camello. Y este todavía no se sabe, se cree que es un animal o un mamífero que se llama pangolín, que se parece a un armadillo. Ahora, ¿cómo llegó de este segundo animal al ser humano? Ese es un misterio. Pero definitivamente no es la vía oral, no es por comerlos. Ahora, todo el que ha matado una gallina, el que ha matado un cerdo, el que ha matado un animal, ¿verdad? Muchos de nuestros televidentes lo han hecho, se han crecido en provincias, porque ahora ya pues todo está en el supermercado. Pero no, los que han matado animales saben que en ese forcejeo con el animal de un cerdo, de una vaca, etc., se pueden producir aerosoles de sangre. Y esos aerosoles de sangre pueden haber sido respirados por las personas que los sacrificaban para comerlos. Y ahí pudo haberse producido el contagio. De tal modo que no es cierto de que por haber comido sopa de murciélago o sopa de pangolín o sopa de camello, se haya producido el primer contagio. Muy aclarado. Además no fue alguien que estuvo en China, ¿no? Fue alguien que estuvo en Europa, más bien. Claro, al caso de Wuhan. Muy bien, vamos... Ah, el paciente cero del mundo. Sí. Exacto, ese paciente cero no se ha encontrado. Se ha encontrado el paciente cero del primer infectado en China que trabajaba en ese mercado, pero no se tiene idea cómo se contagió.